La verdad es una felicidad después de vivir más de 50 años acá. Aquí en mi edificio he visto que fue fantástico. Nos tocó un equipo muy bueno, muy profesional. Me encanta, me encanta. Yo ahora con esta pintada que han dado al edificio estoy feliz porque nunca lo habían hecho. Que sigan este ejemplo de los robles y de otros edificios que han hecho también, ¿no? Que lo hagan por nosotros, por la residencial. Que se acerque a la municipalidad para saber del programa, ¿no? Yo creo que vale la pena participar porque es un gasto menos para nosotros. Se ahorra bastante, claro. Jesús María Bonita. Jesús María Bonita. Cada día mejor.